¡Suscríbete! La calidad de tu actitud determinará la calidad de tu día Y no nada más de tu día, prácticamente de toda tu vida Una buena actitud en tus relaciones y amistades las harán estrechas Una buena actitud en tus trabajos y proyectos los hará trascendentales Una buena actitud en la adversidad hará que los problemas desaparezcan Porque te lo juro, te lo juro que las desgracias huyen de quienes no les hacen caso Todos los días nos enfrentamos con esa lección La lección de decidir levantarnos de nuestra cama Con nuestra mente programada para repasar todo aquello que no funciona Y que hacen que nuestra vida pareciera horrible O decidir abrir los ojos y apreciar todo aquello que sí funciona Y que hacen que nuestra vida sea en realidad terriblemente bella Cada día es un regalo Asegúrate que la actitud con la que lo vivas lo haga único Porque cada día lo es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!